Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, canal del fútbol colombiano con mucha información deportiva. Te invitamos a que te suscribas, actives la campanita para que seas el primero en recibir toda la información deportiva de nuestro fútbol colombiano. Los hinchas de Atlético Nacional se van con toda contra Cristian Zapata. El zaguero central muestra un bajo rendimiento en el equipo antioqueño y los hinchas del equipo ya no lo soportan más. A través de las redes sociales, los hinchas de Nacional muestran su inconformismo con el jugador y piden que ya no sea más tenido en cuenta, que ya no sea más titular y que no sea más el capitán del equipo. Cristian Zapata está en la cuerda floja en Atlético Nacional, dado los seguidos errores cometidos por el jugador. La hinchada se muestra bastante inconforme con el jugador y no sería una sorpresa que empiece a ser aislado del equipo y no sea convocado en los próximos partidos, dado que el nivel actual de Zapata es bastante malo. En la crisis que nos ocasionó seguramente a los dos equipos, esas expulsiones, nosotros salimos perdiendo porque no volvimos a retomar el control del juego. Esperé al segundo tiempo para ver si lo podíamos hacer. El equipo defendía, pero ya no atacábamos. Yo creo que después hicimos unos cambios que nos dieron el control del partido otra vez. No sabía por dónde nos podía hacer daño Águila, sinceramente. Yo no sé cuántos remates habrán ido al arco, pero no recuerdo, la verdad. Y yo creo que no aprovechamos las transiciones que tuvimos. Tuvimos transiciones muy favorables de 3 contra 2 o en igualdad, pero no las definimos bien. Y terminamos pagando caro un partido que yo creo que en merecimientos, aunque nunca hay que merecer los partidos y no ganarlos, debimos tener algo más. Me deja conforme que el equipo hizo un partido de protagonismo acá en esta cancha. Y como digo, más allá de que el rival nos haya atacado, creo que controlamos bien sus ofensivas. Arranco por el final porque es lo que me acuerdo más. Yo jamás, jamás, y menos en una competencia, estando en competencia, podría decir necesitamos tal jugador. Yo soy entrenador, la verdad, y creo que tenemos un plantel que hasta ahora lo está haciendo bien y vamos a seguir con este plantel. Y si viene alguno más, seguramente será que la directiva está haciendo las tratativas y porque conviene a todos. Pero que yo hoy haga un análisis de que si necesitamos o no necesitamos más un delantero, no porque tenemos en el plantel y estamos trabajando bien. Acerca de lo que les voy a decir mañana, y que esto es muy largo. Si hubiésemos ganado también le hubiese dicho lo mismo y creo que hubiese dicho lo mismo en cuanto a mejorar. Yo creo que nos cansamos, sí, un poquito, porque algunos de nuestros jugadores vienen haciendo un esfuerzo grande. El fístor a nosotros nos apretó muchísimo, ¿verdad? Somos de los equipos que, entre la sudamericana que tuvimos que finalizar y los campeonatos, los dos campeonatos.